Bienvenida a todas las personas que se están conectando al webinar de lanzamiento de la aplicación Rakim. Muchas gracias por estar acá, estamos muy felices. Desde ya les quiero comentar que pueden irnos dejando todos sus comentarios, sus preguntas, aquí mismo en esta transmisión para que no se les olvide y podamos responderlas al final, ¿ya? Vamos a tener hoy día una jornada en donde van a poder conocer el trabajo que se ha hecho por más de un año para crear esta aplicación, desde dónde nace la motivación por crearla y las diversas formas en que se puede utilizar, ¿ya? Además van a poder conocer dos factores serios de esta aplicación. Uno es el énfasis que se ha puesto en dar a conocer la vida de diferentes mujeres que a lo largo de la historia han contribuido al desarrollo de la ciencia en general y un segundo que es entender cómo los pueblos originarios de Latinoamérica se relacionan profundamente con el conocimiento y desarrollo de la ciencia. Es por esto que vamos a tener un saludo especial de María Isabel Lara Millapán, quien es poeta y docente mapuche de la Pontificia Universidad Católica de la sede de Villarrica, quien tiene una extensa trayectoria de trabajo en la defensa y promoción de Mapuzungún, la de Guamapuche, y nos ha querido enviar este saludo que les voy a compartir ahora. Gracias. 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 Adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí mi calidad director de CDTUC realmente un honor y un verdadero placer estar presentando esta presentación porque yo no voy a hacer la presentación. Este es un proyecto que ha sido muy exitoso. Ha sido financiado por Explorer. Tiene ya un par de años de desarrollo y llegar a este momento. La verdad es que ha sido muy esperado por todos porque ha sido un trabajo dentro del equipo de CDT muy intenso, liderado por Pablo y Evelyn, quienes van a hacer la presentación del producto, pero ha trabajado aquí un montón de gente. Bueno, ustedes ya lo van a ver. A mí lo que más me alegra de este proyecto es que es verdaderamente inclusivo desde su nombre, ¿cierto? Que es Mabungun, que básicamente es la palabra que hay en Mabungun para enumeración o conteo. Y es una aplicación que es muy entretenida, que es para promover la matemática inicial, pero que tiene un enfoque que es muy interesante y que en realidad promueve no solo el aprendizaje y ejercitación de las matemáticas, sino que yo me atrevería a decir que promueve el amor por las ciencias. Esa es como la idea central de este proyecto. Y lo hace también desde una esquina, me parece muy buena, que es la de promoverlo con una perspectiva de género, prioritaria. O sea, esta aplicación quiere hacer que las niñas, muy particularmente las niñas, se acerquen a la ciencia y a las matemáticas con cariño, con amor, con juego, porque sabemos por los resultados de todas las pruebas estandarizadas que las niñas tienen de irles no tan bien o no tan bien como a los hombres en estas materias y pensamos que un potencial muy fuerte de este conocimiento está en las mujeres y una de las cosas importantes de esta aplicación es que rescata la biografía de mujeres científicas, no solo del mundo, sino que particularmente de Chile, lo cual es realmente súper atractivo. Así que, bueno, yo no les voy a contar la aplicación, se las van a contar los autores. Quiero agradecer muy, pero muy cariñosamente y afectuosamente a María Lara, quien hizo la presentación. Me gusta mucho que ella hable, me puso un gun, porque así todos tenemos un poco la experiencia de ser discriminados y excluidos, ¿no? Entonces me gusta mucho estar escuchando una presentación de la cual no entiendo nada, porque creo que es como una constatación de que hay una parte importante de la población que hay cosas que no entiende, que tenemos un interés de lengua de señas, porque claro, hay personas que simplemente no entienden nuestro hablar. Quiero agradecer también a Lorena González, Subdirectora de Calidad Educativa de la Dirección Regional Metropolitana. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Francisca del Río, gran amiga y ex alumna, y hoy día una gran académica de la Universidad de Ivo Portales. Muchas gracias, Francisca, por acceder a hacer una presentación más técnica de la aplicación. Y también, por supuesto, a Pablo Escobar y a Evelyn Vera, quienes van desde Sedeti a presentarnos la aplicación. Quiero agradecer también a Diali, quien ha organizado tan bonitamente toda esta presentación. Y a nuestro intérprete de lengua de señas, muchas gracias otra vez. Eso, que disfruten. Los dejo con Lorena. Sí, aquí seguimos. Ricardo, justamente, gracias por tus palabras. Veo acá, increíble, cómo nos están llegando mensajes y saludos de distintos jardines. Miren aquí, Jardín Infantil Genario Arias, de Estación Central. Desde Ecuador, estudiante de Psicología Educativa Terapéutica. Nos dan las gracias por el espacio. Saludos a ustedes. Jardín Ronda Multicolor de Quilicura. Jardín Infantil Cariñositos de Pudahuel. Saludos desde el Gualmapu, territorio mapuche. Saludos también desde Lobarnechea. Dejo todos tus saludos porque, de verdad, la recepción ha sido maravillosa. Quilicura, Jardín Infantil Manitos del Mundo, comuna de San Miguel, de Junji. Genaro Arias, que los había dicho. Jardín Infantil Altos de Pehuen, de la comuna de Muin. Así que muchas gracias a todas las personas. Espero que no se me vayan pasando todos los saludos que nos están dejando. Para poder continuar. Y recuerden que pueden dejarnos todas sus preguntas respecto a lo que quieran. En verdad, más en el fondo o también en la forma de lo que es la aplicación. Y así que para seguir, queremos darle el paso a Lorena González Arancidia. Ella es subdirectora de Calidad Educativa de la Dirección Regional Metropolitana de Junji. Educadora de Párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Psicopedagoga, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención, Evaluación. Y Doctora en Planificación e Innovación Educativa. Muchas gracias Lorena por estar con nosotros, con nosotras. Así que te dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Dianli. Buenas tardes a todas. En nombre de nuestra directora regional. Quiero agradecer la invitación especialmente a Ricardo Rosa. Qué bueno estar aquí. Mencionaba hasta nuestros jardines infantiles ahí. Pues todos los que mencionaste. Así que qué alegría que podamos compartir este espacio. Y agradecer la invitación a formar parte de este lanzamiento de esta plataforma. Que por lo demás, como ya señalaba, cuenta con el apoyo del Ministerio de Verdad, Ciencia, Tecnología, de Conocimiento e Innovación. Y que a partir de lo que señalaba Ricardo, nos complace formar parte de este lanzamiento y también del proyecto, ¿verdad? Porque de alguna manera da respuesta a una necesidad importante y supersentida que tenemos en el mundo de la educación parvularia. Y que tiene que ver con estas brechas, particularmente el desarrollo del pensamiento matemático en educación inicial. Pero lo interesante y, digamos, motivador de esta aplicación es que lo hace justamente en plena sintonía con lo que son los focos y los énfasis que tenemos en nuestros referentes curriculares. Es decir, lo hace a través del juego. Es un juego interactivo. Incorpora a la familia. Hay un tutor detrás. O sea, si tú te fijas y revisas finalmente en el diseño y la apuesta, responde absolutamente a lo que deseamos en la educación parvularia. Y en un escenario donde estamos ávidos de buscar estrategias por las más diversas que puedan ser, esto sin duda para nosotros significa un tremendo aporte. Y además, voy a tomar las palabras que comentaba Ricardo, que también desde el punto de vista de la disminución de una barrera importante de género que tenemos en la incorporación y el protagonismo de la mujer en lo que es la ciencia, el pensamiento y el conocimiento, cuando se establece una sección donde visibiliza esta participación de la mujer, sin duda para nosotros es de mucha alegría formar parte de este lanzamiento. Así que muy contentos, agradecidos y súper expectantes porque sabemos que nuestros jardines infantiles reciben de la mejor forma todas estas estrategias que vienen a contribuir finalmente a la calidad en la educación de nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Lerna. Realmente nos siguen. Mira, hablaste y siguieron hablando aquí. Jardines Peñalenda, en Talca, desde Paraguay. Saludos, de verdad. Nosotros sabemos que, sobre todo ustedes, han hecho este tiempo para estar con nosotros hoy día, así que lo agradecemos profundamente. Y en este momento le damos paso a una invitada que viene aquí a contarnos varias cosas que en el fondo nos van a servir quizás para contextualizar también de dónde nace esta aplicación. Más allá de la historia, que ella también nos pueda contar un poco el panorama que se vive. Bien, por eso es que vamos a presentarle a María Francisca del Río. Ella es psicóloga y doctorada en psicología, especialista en desarrollo infantil. Ya se ha desempeñado durante seis años en investigación, diseño y gestión de políticas sociales de infancia y generó la administración pública antes de volcarse a estudios de doctorado y al trabajo académico. Y actualmente es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, como también nos comentaba Ricardo. Así que muy bienvenida, María Francisca. Adelante, voy a la pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, tal como decía Biarlí, yo les voy a contar, bueno, primero que nada agradezco esta invitación. Para mí es un gusto siempre contar los temas en los cuales trabajo. Y entonces lo que les voy a contar hoy día tiene que ver con que vamos a hablar sobre matemáticas y género, y vamos a hablar sobre estereotipos, y vamos a hablar sobre niños pequeños, porque el trabajo que nosotros hemos hecho en el equipo que investigamos tiene que ver con niños de educación parvularia y primeros años de básica. ¿Ya? Entonces voy a dar paso a una presentación, voy a compartir pantalla y les voy a contar un poco sobre este tema y también sobre los resultados de las investigaciones que hemos llevado a cabo. Bueno, entonces, esta PPT y esta presentación se llama Las matemáticas son para todas y todos, y vamos a hablar sobre derrumbar estereotipos sobre género y matemáticas. Entonces, tal como ya mencionó Ricardo y alguien más, tenemos un lindo título que no es nada bueno, que somos uno de los países que tenemos una brecha, somos líderes en brecha de género y matemáticas. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en las pruebas internacionales sobre todo. A veces ha salido en el CIMSE y también sale en la PCU. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, las portadas del Mercurio, cada vez que salen los puntajes, los primeros puntajes en matemáticas, muy pocas veces hay mujeres. ¿Qué pasa con esto? Entonces, no solamente que las mujeres tienen un peor rendimiento, sobre todo en la adolescencia, en matemáticas, sino que además están subrepresentadas en las carreras y las profesiones de esta área. Y no estar en esas profesiones, también están subrepresentadas, ¿no es cierto?, en ciertos mercados del trabajo y también por esto a veces las mujeres acceden a un menor ingreso. ¿Ya? Y lo otro que nosotros sabemos es que esta brecha aumenta a medida que disminuye el nivel socioeconómico. O sea, esta brecha es mayor, ¿no es cierto?, en población de niveles socioeconómicos más bajos. ¿Qué se sabe de acuerdo a la ciencia? Es que, primero que nada, las habilidades matemáticas de los niños y las niñas, la biología es la misma. No hay ninguna diferencia cuando los niños nacen, ¿ya? Entonces, la diferencia está durante su desarrollo en la cultura, en los mensajes que nosotros transmitimos, los profesores, los padres, las personas de la familia, los avisos en la televisión acerca de si es que las matemáticas o la ciencia es un área más masculina o es más femenina. ¿Ya? Y sabemos, y en esto trata de, ¿no es cierto?, ayudar esta nueva app, Rackin, que las habilidades tempranas matemáticas son cruciales para el aprendizaje matemático posterior. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros nos fijemos ya desde temprano en evitar, ¿no es cierto?, precozmente estas brechas entre niños y niñas y también entre diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, para el aprendizaje y la matemática y para entender estas brechas de género, tenemos que hablar de otros factores que no son académicos, sino que a veces se llaman como no académicos, motivacionales o contextuales, ¿ah? Que no tienen que ver solo con la pedagogía de la matemática. Y entonces, estos factores no académicos típicamente son las creencias que la cultura instala, ¿ya? Y que de alguna manera van a venir a autocolizar el aprendizaje, ¿ya? Entonces, estos factores, que son más contextuales o de la cultura, se ha visto en diversas investigaciones que predicen el rendimiento matemático, el interés de los niños, su motivación, su persistencia, etc. ¿Ya? Y típicamente, entonces, vamos a hablar de dos creencias o factores no académicos. Uno son los estereotipos, que son creencias sobre grupos sociales. En este caso, el estereotipo que prima en casi todas las sociedades, no solo en Chile, pero también muy fuerte en Chile, es que la matemática es un área más masculina, para los niños o para los hombres, más que para las mujeres, ¿ya? Y el otro factor no académico que es muy importante es el autoconcepto matemático. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Son las creencias que yo tengo acerca de mí mismo, si es que yo soy o no una persona matemática, si soy buena para la matemática. Y entonces sucede que estos estereotipos, de alguna manera, van a teñir los autoconceptos matemáticos de los niños, especialmente el de las niñas, ¿no es cierto? Y esto va a afectar su aprendizaje y se crea un círculo vicioso. Entonces, están los estereotipos de género, que dicen que la matemática es más masculina que femenina, y que vienen para los niños desde muy temprano de diferentes fuentes. De sus juguetes, ¿no es cierto? Los juguetes son diferentes para niños y para niñas, son de diferente color también. De los mensajes de la TV, de los mensajes que dan, por ejemplo, los comerciales, de diferentes cosas. Las creencias de los padres y de los profesores, ¿no es cierto? Y las conductas de estas otras personas también. O sea, se ha visto, ya hay diversas investigaciones afuera, y aquí en Chile también, que dan cuenta que tanto profesores como profesoras conversan más sobre matemática y sobre temas complejos de matemática con los varones que con las niñas. Y pareciera que lo mismo también a veces sucede en casa. Y entonces, estos estereotipos, de alguna manera, se contagian en los niños y en las niñas, y van a contagiar también y teñir la teoría que tienen sobre su propia capacidad para aprender matemática. ¿Qué dice la investigación internacional? En Estados Unidos, donde no hay diferencia significativa en los test estandarizados de matemática, entre hombres y mujeres, sí aparecen estos estereotipos que dicen que la matemática es más masculina en segundo básico, tanto en niños como en niñas. En Singapur, que es un país bien especial porque las niñas tienen un mejor rendimiento que los varones en las pruebas de matemática estandarizadas, los estereotipos de toda manera aparecen, pero un poquito más tarde, en tercero básico. Y dicen que estos estereotipos han aparecido en todas las culturas donde se han medido. Entonces, es un fenómeno más global, de la cultura más global. Entonces, si vemos el desarrollo de los niños en meses, perdón, en años, me equivoqué, perdón, en años, lo primero que ocurre es que los niños se identifican con un género. Soy una niña, soy un niño. Para luego, ya en la educación básica, adquirir, ¿no es cierto?, este estereotipo de que la matemática no es para las niñas, y luego para decir, yo no soy una persona matemática, en el caso de las mujeres. Entonces, dado que en nuestro país tenemos un contexto bien especial, ¿no es cierto?, donde estas brechas de género son especialmente grandes. Entonces, nosotros, en nuestro equipo de investigación, que se los voy a mostrar después, pensamos que, tal vez por esto, es posible que las creencias sobre matemática y género se instalaran antes que en otros países. Y además, para cuando empezamos a investigar esto, no existían datos sobre estudios de creencias sociales en las matemáticas en los niños pequeños, ni tampoco en sus padres, madres y las educadoras. Por lo mismo, nosotros hicimos investigación, ¿ya? Hicimos, hemos llevado a cabo dos grandes estudios. Uno con solo niños y niñas de kinder, sus padres y madres y sus educadoras, con un N, o sea, con una participación de 182 familias. Y otro con niños de kinder a tercero básico, con 267 familias, con sus padres, sus madres y también sus docentes, ¿ya? Y participaron en escuelas municipales y privadas de Santiago, o sea, a nivel socioeconómico que se puede considerar más alto y otro más bajo. Y administramos pruebas de estereotipos de matemática y género, autoconcepto matemático, ansiedad matemática y rendimiento matemático. Y contestamos dos grandes preguntas sobre las cuales les voy a contar la respuesta. Uno, ¿qué es lo que se asocia al autoconcepto matemático de los niños y las niñas? O sea, ¿qué variables pueden explicar este autoconcepto matemático? Y ¿cuáles pueden explicar el rendimiento matemático de los niños y las niñas en estas edades? Los primeros resultados fueron bastante impresionantes, ¿ya? Efectivamente, en nuestro país, es el país donde más temprano se han podido captar estereotipos que asocian la matemática a los masculinos, en nuestros niños aparecen en kinder. Y estos estereotipos también los tienen los padres, madres y educadoras. Perdón, aquí es de kinder a tercero básico. Todos los tienen. O sea, las mamás, los papás y las educadoras, todas piensan que la matemática es más masculina que femenina. Por otro lado, los padres, varones, tienen un mayor autoconcepto matemático que las mamás, y las mamás se identifican más con lenguaje. Y también las madres presentan una mayor ansiedad matemática que los padres varones. Y esto todo, ¿no es cierto?, también tiene que tomarse en cuenta para cuando se les enseña matemática a los niños pequeños, y también en el uso de Rackin, ¿no es cierto? Porque a las madres pareciera que les cuesta más trabajar con matemática con sus hijos. Y lo otro que vimos es que el rendimiento matemático de los niños de kinder a segundo básico es igual, no hay ninguna diferencia, pero ya en tercero básico, los varones tienen un mejor puntaje en matemática que las niñas. O sea, la brecha empieza a aparecer en tercero básico. Entonces, hicimos unos modelos estadísticos, pero aquí se los voy a explicar en simple, ¿no es cierto? En este caso, es para niñas. Esto tiene que ver con niñas para explicar su autoconcepto matemático, ¿ya? Son niñas de kinder. Entonces, lo que las niñas piensan acerca de sí mismas como una persona que aprende matemática va a tener una relación con el autoconcepto de su madre. O sea, si su madre piensa que es buena para matemática, las niñas tienen mayor probabilidad de también pensar lo mismo. Y el autoconcepto del padre se relaciona de manera negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras los padres piensan que son mejores para matemática, las niñas piensan que son peores. Y también, por supuesto, conversa con el nivel socioeconómico, que quiere decir que las niñas de nivel socioeconómico alto tienen un autoconcepto matemático mejor que las de nivel socioeconómico bajo. Y ahora les voy a mostrar el modelo para los niños varones. Un modelo bastante impresionante porque lo que pasó es que ninguna de las mismas variables que medimos para las niñas explicaba el autoconcepto matemático de los niños. O sea, el autoconcepto matemático pareciera que viene con la cultura y no está conversando con variables ni de padres ni de madres, ni tampoco nivel socioeconómico. Otros modelos para explicar cuánto los niños saben de matemática. Aquí está la variable dependiente, ¿no es cierto? Y aquí están un modelo donde incluye a los niños y a las niñas, porque no hay diferencia entre niños y niñas, de primero a tercero básico. ¿Qué vimos acá? Que los niños, el rendimiento matemático de los niños, por supuesto, tiene que ver con su nivel socioeconómico, eso ya lo sabemos, en Chile siempre sucede, es triste que así sea, y depende de su curso, lo que es esperable también, los niños saben más dependiendo de qué curso está ahí, ¿no es cierto? Pero su rendimiento matemático está asociado positivamente con su autoconcepto matemático. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos piensan que son mejores para matemática, efectivamente su rendimiento matemático es más alto. Y el autoconcepto de los niños, su autoconcepto matemático, a su vez conversa con la ansiedad matemática de la mamá. De manera negativa es esa relación, que quiere decir que si su madre tiene mayor ansiedad matemática, el autoconcepto de los niños es menor. Y si la madre tiene menor ansiedad matemática, el autoconcepto matemático de los niños es mayor. Y por qué, ¿no es cierto?, la ansiedad matemática de la mamá conversa con el autoconcepto de los niños y no el del papá, nosotros hipotetizamos que es porque en nuestro país, la cultura es que las mamás son las que acompañan en mayor medida a los niños a hacer sus tareas y aprender. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Porque también pidieron que dijera algunas cosas acerca de qué se puede hacer al respecto. ¿Ya? Efectivamente, la primera estrategia, como las habilidades tempranas matemáticas de los niños son tan importantes, es importante que los adultos se involucren en enseñarles actividades matemáticas, como sacar cuentas, hablar sobre números, juegos, juegos de tablero, y usar apps como la que estamos viendo hoy día, Raquín. También fomentar la confianza de los niños y las niñas en sus habilidades, especialmente matemáticas. Y uno como adulto, educadora, padres, madre, es necesario hacerse consciente de los sesgos y responder preguntas como, ¿yo promuevo las mismas actividades para niños y niñas? ¿Les doy el mismo tipo de respuesta? ¿Espero lo mismo de unos y de otros? O sea, tengo un sesgo de género, ¿no es cierto? ¿Entrego las mismas oportunidades y refuerzos? O lo otro, que se ha visto que es más exitoso con las niñas, es que preferir actividades matemáticas que fomenten la cooperación, en vez de la competencia. Típicamente los niños aprenden matemáticas en el pizarrón, o sea, uno adelante y los otros mirando cómo lo está resolviendo, o quién primero contesta una guía matemática. Pero lo que se ha visto que es más exitoso es que sea una actividad donde se fomente la cooperación. ¿Ya? Otra cosa es dar a conocer modelos de mujeres exitosas, y eso efectivamente lo hace, ¿no es cierto, Raquín? La app que estamos presentando hoy día. Fomentar la idea de que las habilidades matemáticas se desarrollan y no se traen innatamente, o sea, todo esto se aprende. Y reflexionar acerca de las expectativas que tenemos para las niñas en matemáticas. Y siempre coordinar este trabajo entre la escuela y los padres. Y entonces, bueno, yo agradezco al fondo que han financiado nuestras investigaciones, a mi universidad y a mis colaboradores. Muchas gracias. ¿Biarlí? Sí, me di cuenta. No me escucho. Le estaba agradeciendo mucho, María Francisca, realmente, o sea, la información. Tener un contexto internacional, entender lo que está pasando, y cómo cosas que pensamos que ya no suceden, siguen sucediendo y se han perpetuado en el tiempo. Así que de verdad, muchas gracias, porque con esta completa exposición nos vamos enmarcando en este contexto para irnos de hielo ya con la presentación de Rackin. Aquí, como ustedes ya habrán visto, está Pablo Escobar, quien es director del proyecto Rackin e investigador asociado de C2C, y Evelyn Vera, quien es directora alterna de este proyecto también. Así que los dejo con ellos porque nos van a contar todo de qué se trata Rackin, desde cómo nació la idea, los pasos, hasta hoy en día que la tenemos. Así que adelante. Evelin, no te escuchas. Estábamos igual, Bialy. Ahora sí, ¿sí? Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas y todos los que nos están acompañando en este lanzamiento de Rackin, que es una aplicación inclusiva para estimular habilidades matemáticas en párvulos. Y primero que todo, yo quiero contarles qué es lo que ha motivado y qué es lo que ha dado urgencia a la creación de este proyecto. En CDETI hemos trabajado en el desarrollo de tecnologías inclusivas en distintos grupos de la población, y así como habíamos creado aplicaciones lúdicas para fomentar el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, desde hace mucho tiempo nos rondaba la idea de desarrollar una aplicación que nos ayudara a favorecer el interés, la curiosidad, por las llamadas disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, especialmente estas últimas, la matemática, porque constituye uno de los pilares del pensamiento científico. Como escuchábamos en la presentación anterior, si globalmente para el desarrollo de sociedades sustentables es fundamental generar esta curiosidad y la búsqueda de especialización en estas disciplinas, esto es aún más importante en el caso de las mujeres. Las cifras son muy elocuentes, Francisca nos daba algunas, yo les cuento otras, en 2018 las mujeres ocuparon solo uno de cada cuatro matrículas universitarias en estas áreas, en estas disciplinas, y solo el 5% de las mujeres trabaja en el área de la tecnología. Pero justamente, como nos comentaba Francisca, el problema está lejos de ocurrir en la vida adulta, no tiene que ver con la etapa universitaria, aparte muchísimo antes. En Chile la brecha de género está clara en el rendimiento de las matemáticas, pero se asocia a las creencias que existen, las creencias tempranas, acerca de las diferencias de género en matemáticas con esta idea de los números son cosas de hombres. Con estos datos en mente sabíamos que nuestro proyecto tenía que centrarse en la etapa parvularia, no podía ser después de eso, para que realmente la intervención fuese temprana, porque aprender en un contexto de juego podía prospiciar esta actitud positiva frente a las disciplinas STEM, y contribuir a generar creencias alternativas respecto a cuál es el rol que las mujeres tenemos en la ciencia, y ojo, tanto en las niñas como en los niños, también abrir la mirada a que los niños miren a las mujeres como científicas y con las capacidades que pueden tener. Para eso necesitábamos una aplicación que se alejara de los clásicos estereotipos de género que están ligados a la ciencia. No queríamos para nada al señor Chascón con la bata blanca que representa a todo científico, ni tampoco queríamos a las mujeres en el rol de asistentes en la ciencia, y buscábamos que los colores, los elementos, generaran una identificación tanto en niñas como en niños. Además, buscábamos visibilizar la existencia y la contribución que ya han tenido muchas mujeres en la ciencia, desde la antigüedad hasta mujeres en la etapa contemporánea, que están teniendo un impacto en el desarrollo científico, para ofrecer a niños y a niñas modelos femeninos de estas disciplinas con los que se identifiquen, y puedan entonces ir viendo de manera distinta esta idea del autoconcepto del que nos hablaba Francisca. Pero, considerando que la brecha de género no solamente incluye las creencias, sino que termina tocando el rendimiento, necesitábamos que esta aplicación, además estuviese fundada en un modelo de aprendizaje de matemáticas sólido, que nos asegurara que al usarla, las niñas y niños fuesen desarrollando estas habilidades precursoras de los aprendizajes matemáticos más complejos, que se utilizan después en la enseñanza básica. La base estaba ahí, teníamos muy claro lo que la investigación nos decía que había que hacer, pero no queríamos la aplicación típica en la que los niños estuviesen jugando en el sofá solo, sin ninguna compañía. Esta aplicación tenía que facilitar su uso con adultos significativos, las educadoras de párvulo, las madres, los padres, hermanas y hermanos mayores, y que fuese como un juego, un espacio de aprendizaje compartido justamente donde más que la competencia se pudiese instar a la colaboración. Y además, nos dimos cuenta que, como se describía en la presentación anterior, para que esto tuviese utilidad real, teníamos que incorporar a los adultos y considerar las potenciales creencias de los adultos y la distancia o ansiedad que los adultos podían tener respecto de las matemáticas. Por lo tanto, pensamos que era importante que este material se acompañara de un, esta aplicación se acompañara de un material complementario para los adultos, para ayudarlos a mediar el desarrollo de habilidades matemáticas. muchas madres y padres sienten que las matemáticas están lejos de ser su fuerte y de esa manera evitan interacciones en las que tengan que explicar conceptos matemáticos porque sienten que pueden inducir a sus hijos a error, por lo tanto, se va generando un ambiente ansioso mientras se está intentando practicar ejercicios matemáticos, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que incluso las educadoras un manual podía facilitar el uso de la aplicación como material pedagógico formal que se incorporara en el aula y que fuese una vía de comunicación también un elemento compartido entre las familias y el espacio educativo. Ahora, la tarea siguiente frente a todo esto fue buscar financiamiento para poder llevar este proyecto a la realidad. y es así como nuestro proyecto fue postulado el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Les agradecemos al programa el hecho de haber sido seleccionados entre tantos buenos proyectos, lo que nos dio el apoyo financiero por una parte de esta iniciativa pero también una gran retroalimentación durante todo el proyecto Pablo les va a hablar más detalles más adelante y un acompañamiento que nos permitió ir detectando también puntos que podíamos mejorar cómo darle más fuerza también por ejemplo a la visión de la ciencia desde los pueblos originarios cómo hacerlo aún más inclusivo muchos aspectos donde fuimos creciendo junto con este programa. Contándoles entonces cuál fue nuestra gran motivación les vamos a presentar un breve video donde van a poder conocer Raquín y luego Pablo Escobar el director de nuestro proyecto les va a contar cómo fue este camino para llegar al resultado final las ideas que se fueron agregando cómo incorporamos todos los desafíos de la pandemia y sobre todo la importancia de tener un equipo de trabajo multidisciplinario diverso para poder darle todo lo que necesitábamos a este proyecto Hola le queremos presentar a Raquín Raquín es una palabra mapuche que significa número y con ella en CDTUC quisimos nombrar una nueva aplicación pensada para estimular habilidades matemáticas en niñas y niños de edad parvularia básicamente Raquín es un escritorio virtual en el cual los niños y las niñas en compañía de un mediador o mediadora podrán estimular y desarrollar habilidades matemáticas tales como la numerosidad conteo clasificación seriación conservación y secuencias lógicas todo esto a través de una interfaz sencilla con suficiente flexibilidad para hacer estas y otras actividades que puedes consultar a través de la guía de usuario Raquín es una aplicación inclusiva por lo que puede ser utilizada para apoyar el aprendizaje de las matemáticas en niños y niñas con distintas características su diseño ha sido cuidadoso con temas relacionados con género y se ha hecho un énfasis especial al incluir las biografías de mujeres que a lo largo de la historia han hecho importantes aportes a las ciencias también posee un módulo en donde se muestran los aportes de pueblos y culturas originarias de américa al conocimiento científico finalmente la aplicación también tiene una sección de juegos en donde se pueden ejercitar las nociones estimuladas en el escritorio virtual es completamente gratuito y se puede utilizar sin conexión internet está disponible para iOS y Android muy bien muy bien pues esto es Raquin esto es esta aplicación entonces que nosotros desarrollamos para poder estimular el desarrollo de habilidades matemáticas tempranas de ahí que por eso fue muy importante que nosotros nos hiciéramos un modelo que nos ayudara entonces a conceptualizar y explicar cómo es que se da el desarrollo de estas habilidades y es que entonces echamos mano de uno de los modelos matemáticos contemporáneos más influyentes en este momento que es este modelo de olas superpuestas que plantean a Marie Fritz una doctora alemana y básicamente este modelo lo que plantea es que la adquisición de los conceptos aritméticos iniciales se va a basar en una secuencia sucesiva y jerárquica en donde los nuevos conocimientos que adquieran los niños pues no van a reemplazar a los conocimientos previos de forma inmediata sino que estos más bien van a coexistir durante un periodo de tiempo hasta que estos entonces se puedan consolidar de ahí que entonces todas las actividades que están pensadas en el contexto de Rakim pues va más allá de las típicas aplicaciones que uno va a encontrar en internet que consisten en simplemente repetir y entrenar la misma actividad todo el tiempo nosotros más bien la apostamos por un concepto que ya previamente habíamos desarrollado en la mesita que es este concepto del escritorio virtual básicamente este concepto de escritorio virtual lo que implica es que uno tenga una herramienta con múltiples herramientas y es precisamente en esa multiplicidad de herramientas de comandos que puede tener entonces este escritorio que nosotros pudiéramos diseñar entonces actividades variadas distintas pues dependiendo del nivel del desarrollo de los niños y sus experiencias matemáticas y todas estas actividades y todos estos comandos pues bueno están alineados o están pensados para poder cumplir con el currículum de educación matemática en educación barbularia y además basado en este modelo de olas superpuestas obviamente aquí entonces muy importante es que para poder apoyar el diseño de todas estas actividades pues la aplicación va a tener un manual técnico pedagógico en el cual se van a describir más de 28 actividades que pueden hacer entonces los niños y las niñas en compañía de este mediador significativo este educador esta educadora aquí quiero agradecer especialmente también el aporte de Nicole Vivanco quien es la persona que se encargó de hacer todo este trabajo muy muy grande con respecto al diseño de estas actividades pedagógicas y que creemos que va a ser entonces también un elemento muy importante para que entonces se puedan realizar estas actividades en función de este escritorio virtual pues mientras estábamos nosotros construyendo Raquín pues la pandemia la pandemia nos pilló nosotros Raquín lo empezamos a hacer en enero del año dos mil diecinueve perdón dos mil veinte en enero del dos mil veinte tuvimos nuestras primeras reuniones de trabajo y bueno pues como todos verdad no nos nos pilló el tema este de la pandemia y entonces en ese camino lo que nosotros comenzamos a pensar o cuestionarnos es bueno cómo le podríamos nosotros hacer para que esta aplicación pudiera apoyar el aprendizaje de las matemáticas de los niños en este contexto de pandemia cómo es que nosotros podemos incluir algunos elementos en Raquín de tal manera que esta sea una herramienta que pueda venir entonces a apoyar el aprendizaje de los niños en la casa y de qué manera entonces podemos hacer esta herramienta un tanto más sencilla para que las educadoras puedan apoyar entonces a los papás y a los niños a la distancia de ahí que entonces pues una de las cosas que se nos ocurrió es hacer la manera en la cual Raquín sea realmente una herramienta multiplataforma es decir que pueda ser utilizada no solamente en un dispositivo móvil como un tablet como una un teléfono celular sino poder generar también entonces una versión en escritorio de tal manera que este educador o esta educadora pueda abrir la aplicación en su computador y a partir de abrirle en el computador pues poder compartir por ejemplo la pantalla ¿cierto? poder compartir pantalla y a partir de ese compartir pantalla poder apoyar a los papás poder mostrar a los niños algunas actividades que puedan hacer de forma conjunta o eventualmente la cosa más práctica de poder entonces grabar este video y poderlo entonces compartir posteriormente con los niños y las niñas y poder entonces facilitar este proceso entonces de enseñanza a distancia ¿no? la gente ya más avesada con temas propios de informática bueno sabrá cómo compartir la pantalla de un teléfono celular o una tablet ¿no? pero en general la mayoría de las personas no lo podemos hacer por eso es que entonces pudimos desarrollar esta versión que está disponible para ser descargada desde el Windows Store ya esta tienda de Windows y esto es algo bien importante porque entonces también Rackin pues es la primera aplicación multiplataforma que nosotros desarrollamos aquí en Sedeti esta es una aplicación entonces que no es pesada no pesa la aplicación por eso es que se puede correr en la mayoría de los dispositivos móviles o tablets computadores celulares y muy importante también como ya lo habíamos comentado en ese video no olviden que esta aplicación es gratuita ustedes solamente van a necesitar conectarse en una única ocasión a internet para poder descargar la aplicación y una vez descargada ya no necesita más de ninguna conexión a internet ¿ya? muy importante Rackin es más que un escritorio virtual cuenta con estas secciones dedicadas a poder recuperar los saberes y los aportes a las ciencias de los pueblos y culturas latinoamericanas además de esta sección de los aportes también de las mujeres en ciencia que también tuvimos mucho cuidado y mucho trabajo con respecto a la selección de tal manera de poder contar con mujeres que han hecho aportes a la ciencia en distintas épocas en distintas culturas y también son mujeres de distintas edades esto para entonces visibilizar que el aporte de las mujeres a la ciencia es algo que ha estado siempre presente y que viene desde distintos lugares del mundo y obviamente hicimos también un énfasis a poder rescatar los aportes de mujeres latinoamericanas a todo el conocimiento científico bueno además también Raquín tiene una sección de juegos que también esperemos que a los niños también les vayan a gustar y la idea es que también en esa sección de juegos pues se puedan ejercitar las nociones que se han podido entonces practicar en el escritorio virtual algo muy interesante y les quiero confidenciar es que originalmente nosotros teníamos pensado incluir videos dentro de la aplicación de Raquín sin embargo al estar comenzando a hacer esto caímos en cuenta de que iba a ser una aplicación muy pesada y que iba a ser muy difícil que pueda ser ocupada de forma offline de ahí que entonces lo que nosotros decidimos como equipo fue hacer un mayor esfuerzo y entonces crear unas cápsulas en formato youtuber con la ayuda de Carolina Lagos quien es este personaje youtuber que es el protagonista de estos videos que a diferencia de otros videos en donde típicamente el intérprete está en un recuadro en el espacio inferior de la pantalla nosotros lo que decidimos fue relevarlo a un papel protagónico y que entonces sea esta youtuber sorda la que se encargue de mostrarles a todos los niños cuáles son entonces los aportes de las mujeres y de los pueblos latinoamericanos al conocimiento científico en general entonces estos son unos videos multimodales a los cuales ustedes van a poder acceder desde la página de lanzamiento de la aplicación RAKIN y además desde la página web de CDT bueno finalmente pues no quiero dejar pasar la oportunidad de poder agradecer el gran equipo que conformó RAKIN en donde como les contaba Evelyn bueno confluyeron profesionales diversos y talentosos ¿no? en el equipo hubo diseñadores desarrolladores músicos comunicadores ilustradores actores y defensoras también de los derechos y de las perspectivas de género en verdad sin los aportes de cada uno de ustedes no hubiera sido posible poder hacer esta aplicación que ahora también nosotros como equipo queremos entregar para que toda entonces la comunidad pueda apoyar el aprendizaje de los niños matemático especialmente también en este contexto actual de pandemia muchísimas gracias entonces a Ignacio Zamorano Alceba Alfaro Evelyn quien está acompañándome también conmigo en este lanzamiento Víctor Espinosa Nicole Vivanco Marion Garolera que también hizo un aporte muy importante en este proyecto Héctor Cumilaf quien también ha sido un asesor muy relevante y que nos ha apoyado también en este en el cumplimiento de todo este trabajo Almudena Rascón que también a la distancia espero que esté viendo este lanzamiento y que también ella ha aportado muchísimo con su conocimiento con respecto a temas relacionados con género Viarly que también se acaba recientemente de sumar a este equipo y que también ella ha apoyado muchísimo y ha aportado con todo el tema comunicacional que no es menor Felipe Porfil quien también a él agradecemos el tema de la música que tiene Raquín la parte musical de este desarrollo Ignacia Sovalle Carolina Lagos que nos ayudó con este tema de los videos y el José José Miguel Vilo Ruso quien también nos apoyó con todo este tema de medios Muchísimas gracias a todos ustedes Y finalmente les queremos mostrar cómo todo esto de lo que les hablaba Pablo también hicimos el esfuerzo de que estuviese condensado en una sola página a la que ustedes pueden acceder raquín.cedeti.cl y en esta página entonces van a poder directamente descargar la aplicación encontrarse con el video descriptivo que ustedes vieron hace un ratito poder descargar también el manual técnico pedagógico ver todos nuestros videos de mujeres científicas y de pueblos originarios que también están disponibles en YouTube y entonces les agradecemos a todos el haber compartido con nosotros y los invitamos particularmente a través de este escritorio a apropiarse de esta herramienta hacerla crecer y ojalá más adelante nos envíen videos de cómo las están usando opiniones esperamos que realmente los disfruten y que sea un aporte en este contexto de pandemia también muchas gracias muchas gracias a todas a todos a todos es increíble cómo se ha llenado de mensaje nuestra transmisión quizás Evelyn si puedes dejar de compartir porque tenemos algunas preguntitas y por mientras contarle que a través de esta misma transmisión dejamos el link del video que nos mostró Evelyn durante la presentación también dejamos el link de la página donde ustedes pueden descargar la aplicación y dejamos nuestro canal donde pueden ingresar a ver todos los videos de la youtuber así que miren acá me dicen que ya entraron ya están entrando o sea funciona que es lo importante y no quiero dejar pasar porque las personas igual se han dado el tiempo de escribirnos de darnos las gracias que no habían escrito de altos de Pehuen de Litueche Tocopilla El Bosque Renca miren Escuela Especial de Lenguaje Tripantu también Jardín Ñuque Mapu de Romeral así que muchas gracias desde Concon Acá nos hacen una consulta dicen que es muy interesante lo que nos comentó María Francisca muchas gracias María Francisca nuevamente nos dicen de dónde pueden obtener esta información particularmente nos preguntan si se puede compartir esta presentación o quizás de dónde se podría obtener más información al respecto Bueno podemos compartir la presentación y hay varios artículos académicos que tienen estos resultados la mayoría de ellos están en inglés pero hay uno de ellos que está en español pero yo puedo enviárselos a Viarly y ella puede entonces compartirlo para los perfecto quedamos en eso entonces los compartimos divulgamos este conocimiento muchas gracias María Francisca así que me comprometo a estarlo subiendo pronto en nuestras redes aquí también nos mandan saludos de Peña Olén preguntan aquí cómo pueden descargar la aplicación al escritorio que era justo lo que estábamos conversando ahora importante tienen que estar bien atentos y atentas a nuestras redes porque aún no está disponible la versión de escritorio reconfirmando toda la información así que para que sepan aún no está disponible pero tienen que estar muy atentos y muy atentas porque apenas lo esté vamos a avisar rápidamente por todos nuestros canales de comunicación ya bueno como les decía les dejamos el link los que han podido entrar finalmente y en general harto agradecimiento y también quizás hacerles una pregunta más personal a Evelyn y a Pablo que tiene que ver con la experiencia de lo que fue desarrollar esta aplicación sobre todo en este contexto quizás si nos pudiesen comentar un poco cómo fue su experiencia y transmitir también lo que fue la experiencia del equipo bien pues realmente fue una fue una experiencia experiencia en términos de que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar cosas en un contexto presencial no eventualmente por ejemplo aquí tuvimos algunas dificultades para poder hacer las pruebas no con respecto a los pilotos no uno típicamente hace un pilotaje en un colegio o uno asiste a una a una casa y está uno observando al niño con la mamá en la interacción cierto y ahora eso no fue posible no entonces eventualmente era arreglárselas a la distancia cierto con un montón de cuidado eh eh Victoria Espinosa y nos apoyó muchísimo también haciendo unos pilotajes ahí con la gente cercana de la familia cierto y eventualmente pues son cosas que que en el contexto pandemia pues tenemos que ir adaptándolas e ir generando entonces formas distintas para poder probar las cosas antes de que puedan llegar entonces a los usuarios finales y otro aspecto que creo que fue fundamental es que eh fue un desarrollo que se fue eh realizando en todo momento con el equipo completo cada reunión era de un equipo multidisciplinario por lo tanto todas las ideas que iban surgiendo toda la creatividad estaba ahí en todo momento no eran grupos oficinas separadas que luego se ensambló no en realidad en todo momento íbamos eh aportando cada cual desde el conocimiento por una parte y desde la curiosidad pura eh de lo que no conocíamos eh cada vez queriendo eh ponerle más cosas se nos ocurrían más nuevas ideas el eh yo agradezco el el equipo de una cantidad de tiempo voluntario increíble esto es mucho más de lo que en realidad corresponde a horas formales de trabajo es una tremenda motivación y les diría también que siendo un espacio de pandemia eh donde los ánimos no eran los mejores era un un espacio de trabajo tremendamente grato donde lo pasábamos muy bien trabajando juntos eh era un un espacio realmente colaborativo y creo que de alguna manera eso se transmite en eh las características de de la aplicación es una aplicación que fue hecha con un tremendo cariño y pensando realmente en la utilidad que podía tener eh para para los niños y para el desarrollo también era para nosotros era realmente importante poner un granito de arena para disminuir las brechas de género gracias Evelyn bueno ya estamos cerrando eh quiero nuevamente agradecer eh al programa de ciencias públicas del ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación como ha mencionado antes quienes financiaron este proyecto y recalcar eh la felicitación a todo el equipo yo llegué hace poquito acá y y encuentro maravilloso el trabajo que se ha hecho así que realmente muchas gracias como les dije pueden seguir atentos atentas a nuestras redes vamos subiendo toda la información que nos pidan los videos las ideas que puedan eh masificar y también ir aprendiendo porque son bien divertidos bien entretenidos eh eso muchas gracias a todos gracias a Lorena de Junji que estuvo con nosotros a Ricardo también que estuvo con nosotros Evelyn Pablo María Francisca nuevamente muchas gracias David por siempre estar muchas gracias así que un abrazo grande y que tengan muy buena tarde muchas gracias chao 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 Gracias.